Por fin, tras varios años de retraso por la pandemia, se celebraron las oposiciones OP en la Comunidad Valenciana. Después de muchos meses conciliando la vida laboral, familiar y de estudio, más de 24.000 enfermeras se presentaban a la prueba para las casi 4.000 plazas ofertadas. Trabajo y estudio a la vez, evidentemente, como todo el mundo, casi todos que nos presentamos hoy. Así que me presenté la anterior de auxiliar de enfermería, de TCAE, y nada, pues esperando a ver lo que nos sale en el examen y lo que nos ponen. Como de costumbre, los sindicatos ayudaban a las nerviosas aspirantes en el acceso a las aulas. Acompañarlos, o sea, resolverles las últimas dudas que puedan tener, indicarles dónde les tocan las clases, porque siempre hay alguien que viene muy tensionado y muy despistado, y apoyarles ese apoyo simplemente. Nada fuera de lo normal en una jornada como esta. Con mucho nervio, con mucho nervio y con muchas esperanzas, porque ellos se juegan a mala gente mucho. Pero los nervios pronto se convirtieron en indignación generalizada cuando los examinadores repartieron las preguntas. Estas estaban centradas principalmente en tres temas, más próximos a otras profesiones que a la propia enfermería, de los más de 20 del temario que sí describían la realidad y los servicios del trabajo enfermero diario. Desde el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, también cuestionan el mal planteamiento de muchas preguntas, y consideran que son un castigo y una burla para una profesión, la enfermera, que ha estado en primera línea durante los momentos más duros de la pandemia. Los colegios de Valencia y Alicante han anunciado que están recabando toda la información precisa para analizar lo sucedido y actuar en consecuencia en defensa de los y las colegiadas. Además, la asesoría jurídica de ambos colegios ya está al tanto de la situación y se encuentra a disposición de las profesionales que la precisen.